Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Ingresan de urgencias a Maite Galdeano, última hora de su estado de salud. Maite Galdeano se encuentra ingresada en el Hospital Santa Lucía de Cartagena justo en su guerra con Sofía Suescun. Malas noticias para el clan Suescun-Galdeano. La matriarca del clan, Maite Galdeano, ha sido atendida de urgencia en un hospital de Cartagena. La madre de Sofía Suescun vive en su piso de la manga, después de que su hija decidiera echarla, debido a los continuos desencuentros entre ella y Kiko Jiménez. La relación entre la familia empezó a deteriorarse el pasado verano, al poco tiempo de que Sofía Suescun volviera de Supervivientes al Stars. La derrota de la influencer en el reality no ayudó a que arreglasen los problemas que venían arrastrando desde años. Las apariciones de Maite en televisión tampoco ayudaron a que se pudieran arreglar las cosas. Es más, se acabaron empeorando. Hasta tal punto ha llegado la situación que Maite Galdeano decidió plantarse en el hospital, presa de un ataque de pánico. El periodista murciano Pedro J. Fernández desveló esta noticia en Murcia Conecta, aunque también colabora en el videopodcast de Telecinco, en todas las salsas. Me han contado que la está liando muy parda. Se acaban de poner en contacto con el programa personas que estaban con ella en la sala de espera. Al parecer, ha llegado bastante tensa, declaraba el periodista en la televisión murciana. La madre de Sofía Suescun se presentó de urgencia en el hospital Santa Lucía de Cartagena bastante alterada. Está muy nerviosa y está pidiendo que le lleven a una sala aparte porque dice que es muy famosa. Entonces los médicos están nerviosos y las personas que están alrededor y que también tienen alguna dolencia están bastante nerviosos, revelaba Pedro J. Maite Galdeano entró en el hospital como un elefante en una cacharrería, arrasando con todo, sin que nada ni nadie pudiera pararla. Ella sufrió un desvanecimiento en plena calle, el kilómetro 4 de la Manga del Mar Menor y se la llevan a urgencias, y ella llega a esa sala de espera muy nerviosa y pidió que la atendieran en una sala a solas, narraba el periodista. Pedro J. Fernández no era el único con información. Su compañera Encarna Talavera completó el caso aportando que visitó el hospital acompañada por una mujer rubia. No sabemos si estaba con ella cuando sufrió el desvanecimiento, sería a media tarde cuando se produjo, confesó. Nos dicen que no les consta que haya hecho noche en el hospital y que le atendieron en psiquiatría por el estado nervioso y de ansiedad en el que llegó al hospital. Estaba pidiendo cosas poco coherentes y el médico que la atendió la remitió a psiquiatría, concluía la tertuliana.